Darío Tapia, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, informó que en el año 2015 se registraron 14.750 accidentes de tránsito y fallecidos por esta razón 179 personas. Este año será énfasis en promover campañas de seguridad vial. En agosto del 2014, la Agencia Metropolitana de Tránsito asumió en su totalidad las competencias de movilidad. En ese año se registraron 14.261 siniestros, 292 fallecidos y 8.890 heridos. En el 2015 las cifras fueron 14.750 siniestros, 179 fallecidos y 8.655 heridos. Buenas noticias, según Darío Tapia. Hemos tenido 113 fallecidos menos y aquí históricamente Quito llega por primera vez a convertirse en una ciudad con tan solo un dígito por cada 100.000 habitantes de fallecidos en una ciudad. La edad promedio en que más se accidentan los quiteños son los 32 años. El 86% de los conductores siniestrados son hombres y el 14% son mujeres. ¿Cuáles fueron las principales causas relativas a los accidentes de tránsito? Primero, la imprudencia del conductor. Segundo, conducir el vehículo superando los límites de velocidad. Y tercero, no respetar las señales de tránsito. El año pasado 59.279 fueron las personas sancionadas por fotomultas y el parque automotor aumentó con 38.000 vehículos. La disminución gracias a la medida tomada por nuestro alcalde relativa a la tecnología usada hizo que superemos el 90% de muertos en la Simón Bolívar y casi un 70% en la avenida Mariscal 5. El próximo año incrementará la instalación de fotorradares en algunas vías de riesgo, como la Simón Bolívar Sur, la Ruta Viva, la Panamericana Norte y la Galo Plaza. Las cámaras de fotocontrol estamos queriendo que también tengan sensores de velocidad, porque a pesar de que en el día las velocidades son entre 40 y 50 kilómetros, a veces se nos descapa mucho el control humano de los famosos piques de la Galo Plaza desde diciembre en la Ruta Viva. Estas cifras comprenden a todo el casco urbano y las 33 parroquias rurales del Cantón Quito, informó Paola Hurtado. Gracias. Gracias.